Bien, llegamos a la historia de la biología parte 3, la edad contemporánea. A ver, ¿qué hay en esta edad? Vamos a empezar con Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck es el que le puso el nombre a esta ciencia, a la ciencia que estudia a los seres vivos, la biología. O sea, él usó por primera vez ese término. Y algo muy importante es que él es el creador de una teoría llamada la teoría del transformacionismo, que se basa en la ley del uso y desuso. Es decir, órgano que se usa, se desarrolla, órgano que no se usa, se atrofia. Y luego esto se hereda. Por eso el segundo fundamento es la herencia del carácter adquirido. Vamos a explicarlo aquí. La jirafa intentaba llegar a las partes más altas y entonces estiraba su cuello y crecía, porque era un órgano que lo estaba usando. Entonces el cuello crecía un poquito, luego lo heredaba la siguiente generación y crecía un poquito más, un poquito más. Y es así como pudo aparecer una jirafa como la que hoy conocemos. Eso obviamente es lo que dijo Lamarck en su teoría. No puso específicamente el ejemplo de la jirafa, pero se la conoce esto como la teoría del transformacionismo. Órgano que se usa, se desarrolla. Órgano que no se usa, se atrofia. Luego tenemos a George Cuvierre. También es otro científico considerado el padre de la paleontología y de la anatomía comparada. Él creía en la inmutabilidad de las especies. O sea, no habían cambios, transformaciones, sino que estos aparecían por eventos catastróficos, por ejemplo. Quedaban algunos y es así como se producían los cambios. No por un cambio gradual. Luego, otro científico también que tiene que ver con el evolucionismo y los cambios. Entonces, es más, él es el padre de la evolución o del evolucionismo, Charles Darwin. Planteó la teoría de la selección natural. ¿Qué hizo él? Al bordo del Beagle, llegó a las Islas Galápagos y observó unas aves, el pinzón, que tenía unos picos diferentes de acuerdo al tipo de alimentación. Y entonces, él hizo esta hipótesis primero de que si todas venían de un solo antecesor en común y que estas fueron evolucionando de acuerdo al tipo de alimentación. Entonces, él en su libro El origen de las especies publicó estas teorías de la selección natural que se basa en dos cosas. La variabilidad de la descendencia, o sea, que haya diversidad genética entre los hijos, la población, y la selección natural que determina quién va a ser el más apto y, por lo tanto, quién se va a reproducir. Todo esto, como lo decía, fue publicado en su libro El origen de las especies. Luego, viene algo importante, que es la teoría celular. Tres científicos, Theodore Schaum, Matthias Scheldin y Rudolf Birchoff, contribuyeron a crear la teoría celular, que dice, entre otras cosas, que todo ser vivo, animal, planta, ahora ya sabemos que hay más reinos, ¿no? Hongos, bacterias, etcétera, todos los seres vivos están compuestos de células. Y el otro, el otro es que toda célula proviene de otra célula. Lo dijo Birchoff y forma parte de la teoría celular. O sea, cualquier célula no se puede crear de la nada. Toda célula existe porque otra la dio origen. Luego tenemos al padre de la genética, Mendel, que formuló las leyes de la herencia. Monje austriaco, matemático. No se le dio mucha importancia en vida, pero luego cuando se descubrió el ADN y cómo sí existía algo que se podía heredar, caracteres que se podían heredar, entonces se le dio mayor importancia y se le dio el título del padre de la genética. Ya ha muerto, ¿sí? Pero sus aportes hasta hoy sirven porque son la base de una ciencia que se llama genética y él es el padre de la genética. Luego Alexander Fleming, él estaba investigando unas bacterias y de pronto en su placa Petri estas bacterias empezaron a morir. ¿Qué ocurría? Que unos hongos invasores estaban matando esas bacterias. Es decir, sin querer estaba descubriendo la cura contra ciertas, o el antibiótico, es decir, la sustancia que puede matar ciertas bacterias. Y ese hongo se llama Penicillium, Penicillium notarum. Y de ahí viene el término penicilina, que es un bactericida, es decir, mata bacterias. Oparin, un bioquímico ruso, propuso su teoría de la evolución química de la vida. Es decir, cómo las moléculas simples pasaron a ser moléculas más complejas y luego éstas pudieron llevar al primer ser vivo. O sea, un desarrollo paulatino, lento, desde la evolución química hasta sustancias cada vez más complejas. Eso en lo que sería la tierra primitiva. Acá está la tierra primitiva, el caldo de cultivo, la sopa primitiva. Hace miles de millones de años, donde había mucha radiación, muchos rayos. Y es así como se pudieron producir de manera espontánea estas moléculas. Se unieron para formar moléculas más complejas. Eso lo vamos a ver más en el próximo video, cuando hablemos de las teorías del origen de la vida. Luego, Ernst Ruska. Si bien en los anteriores videos hablábamos de los microscopios, primero de 3X, luego de 50X, 200X, pues acá Ruska ya se pasó. Porque llegó a desarrollar el primer microscopio electrónico, que le daba mucho más de aumento. Hoy en día hay incluso hasta de un millón de aumento, imagínense. Y él ganó un premio Nobel justamente por eso, por su desarrollo en la óptica electrónica. Acá está. Tema joven. Y ahí están, miren, tremendo microscopio. Que hoy en día existen en ciertos laboratorios. Por supuesto, cuesta millones de dólares. Y cada vez hay variaciones, con mejores posibilidades para poder ver incluso virus a través de un microscopio electrónico. Robert Whittaker. Robert Whittaker clasificó a los seres vivos. Antes solo se creía que existían plantas animales. Todo lo que quedaba inmóvil era planta. Por ejemplo, los hongos eran considerados plantas. Todo lo que se movía, animales. Y si eran que se movían, pero pequeñitos animáculos. Pero no, Robert Whittaker ya propuso la clasificación de todos los seres vivos en cinco reinos. Monera para las bacterias, protista para los protozoos, fungi para los hongos, plantae para las plantas, animales para los animales. Sí, acá tenemos animales, plantas, estos serían protistas o algas, hongos y bacterias. Muy bien. Entonces, luego viene un evento que marcaría la historia, la historia de la ciencia. Que es el descubrimiento, bueno, años atrás se descubrió el ADN, pero el descubrimiento de su estructura molecular del ADN. James Watson y Francis Crick fueron los que ganaron un premio Nobel por descubrir su forma, su estructura molecular de doble hélice del ADN. Fueron estos tres, James Watson, Francis Crick y Marius Wickings. Sin embargo, se sabe que Rosalind Franklin fue la que pudo lograr la primera fotografía con rayos X de la estructura molecular del ADN. Sin embargo, a ella no se le dio el reconocimiento debido. ¿Ya? Pero en la historia, sí, están ellos tres como los que ganaron un premio Nobel por descubrir la estructura molecular en doble hélice del ADN. Ahí está, premio Nobel, premio Nobel, premio Nobel y no hubo premio Nobel ahí. Todavía nos queda mucho más también decir que Watson todavía está vivo, ya tiene 92 años, pero todavía está vivo. Ya está. Ahora Ian Wilmot. Él es el líder de un equipo, de un equipo de científicos que lograron crear la oveja Dolly. La oveja Dolly es el producto de una clonación de una célula adulta. Fue clonado a partir de otra oveja y nació esta oveja Dolly. Es el primer mamífero clonado, sí, según la historia. Obviamente pudieron haber habido o hay otros, pero reportado al mundo científico fue esto. La oveja Dolly en el año de 1996. Actualmente Ian Wilmot también está vivo. Gracias. Ya sabes, tú puedes ser ese próximo científico que nos ayuda a descubrir alguna cura, que nos ayuda a descubrir algún ser vivo, etc. Y te dejo aquí una tarea descubriendo el misterio. Acá hay una imagen, es un científico o una científica, y acá hay uno de sus aportes. Tienes que descubrir quién es él o ella, y qué es este aporte, y qué tan importante fue para el mundo científico, para la historia de la biología, este aporte de la imagen 2. Pistas, acá hay tres pistas, premio Nobel, ADN y Watson. Ya te dije, demasiadas pistas. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.